¿Qué tal? Es un gusto saludarlos. En esta ocasión, en esta entrevista, tendremos al Dr. Francisco Luna Bacheco, quien es coordinador del Área de Ciencias de la Salud, y nos va a comentar acerca de cómo va este proceso de admisión y cuándo se van a dar a conocer los resultados del Ceneval para el Área de Ciencias de la Salud. Doctor, bienvenido. Un gusto en saludarlo. Igualmente es un gusto saludarlos a través de este medio, Cuidando la Sana Distancia. Bueno, pues, de todos conocidos fue la convocatoria que hicimos, la Comisión Única de Ingreso, integrada por la coordinación del Área, su servidor como coordinador, y nuestros compañeros directores, la doctora Perla Trejo, el doctor Jorge Ayala, José Luis Elías, y el doctor Roberto Nava, y sus responsables del programa respectivamente, hicimos una calendarización para el proceso de ingreso. Pero, pues, las contingencias nos han ido modificando dicha planeación. Sin embargo, ya llevamos a cabo el proceso de Ceneval, donde presentaron únicamente las unidades académicas de odontología, medicina y la licenciatura de QFB y la licenciatura de fisioterapia. La licenciatura de bioquímica, biotecnología, salud pública y enfermería no hizo Ceneval y aceptó a todas las solicitudes que se hicieron. Las otras cuatro, cinco, perdón, incluyendo también nutrición, fisioterapia, medicina, QFB y odontología se fueron a Ceneval. Y ya están los resultados en Zacatecas. Y estamos citando a través de un Facebook Live para dar transparencia al proceso para el jueves 10 a.m. en el campus siglo XXI a las 10 de la mañana en el audiovisual del E1 con la presencia del notario público, la presencia de las autoridades universitarias para dar transparencia y pulpitud al proceso de apertura. Se ha hecho abierta esta sesión con el afán de que nuestra política de transparencia sea un hecho en la universidad. Se está invitando, pues, a padres de familia, a la prensa, al público en general, a los interesados, a conectarse al Facebook Live para que vean la apertura. Y ahí mismo vamos a dar a conocer los folios. Se va a hacer una invitación especial. Estén atentos a las páginas de las unidades académicas donde presentaron, a la coordinación del área de ciencias de la salud y a la página de rectoría a través de comunicación social, donde se les hará la invitación por escrito para que estén atentos a esta reunión. El 20 de agosto se hará la apertura de los aceptados a los programas de licenciatura de medicina humana, que tiene, pues, obviamente, sus 200 aceptados. Enfermería aceptó a todas las solicitudes que fueron, creo que fueron cerca de 400. Fisioterapia, que aceptará a 70 de los 350 que presentaron. UFB aceptará a 230. Y odontología a 180. Y tenemos espacio disponible en la licenciatura de salud pública, creo que hay 35 lugares. Otros treinta y tantos en biotecnología y la ingeniería bioquímica. Doctor, es importante decirle a la gente que no acuda al campus UASIGO 21. No, no va a ser permitida la entrada. Esto es, vuelvo a repetir, por vía electrónica, a través de Facebook Live, no va a ser, no va a haber acceso ni al campus ni al edificio donde se va a llevar a cabo la apertura. Todo va a ser por vía electrónica, va a ser en vivo y vamos a dar a conocer el día de mañana la liga para que se conecten a esta importante reunión. El rector Antonio Guzmán ha sido muy enfático en querer dar transparencia, pero no va a ser presencial. Únicamente estará el notario, el rector, la coordinación y un representante de las unidades académicas. Pues ahí está la información, la información para todos los interesados. El 20 es la apertura de resultados. Perfecto, para que estén al tanto y por las diferentes... Se va a dar la convocatoria mañana. Ajá. Los diferentes programas. Los diferentes programas estén atentos a... El 24, 25 y 26, curso de inducción al área. 27 y 28, curso de inducción a las unidades académicas. Y el 27 será la bienvenida también en el patio de rectoría. Va a ser por vía electrónica en YouTube para todos los que ya fueron aceptados al nuevo ingreso. Y también a los de reingreso, darle la bienvenida a todos los estudiantes del área de ciencias de la salud. Y seguramente el rector hará la bienvenida al resto de la universidad. Perfecto, doctor. Pues le agradezco mucho este enlace para todas las dudas que tenía la gente de dónde se iban a publicar los resultados y cuándo se darían a conocer. Ya está muy claro. Ahí está la invitación para que estén al pendiente de la liga que va a ser el próximo 20 a las 10 de la mañana en el edificio del audiovisual. Uno no se aceptará que vaya gente, así que estén al pendientes por los diferentes medios que se darán a conocer estas listas. Doctor Luna Pacheco, muchísimas gracias por esta entrevista.